hallar x nos dice muy bien acá hay algo importante en este problema profesor me habla lado homólogo con este es homólogo este lado es homólogo con este lado pero me falta el ángulo no lo puedo hallar todavía entonces le pongo acá miren alfa pero sucede que de aquí con este ángulo mire observa acá este ángulo con este ángulo voy a poner acá es beta y como acá es 90 grados alfa más beta es igual a 90 mira lo que sucede estoy trabajando solo en este triángulo con el rojo recto con el rojo rojo que está ángulo recto alfa más beta 90 grados me olvido de él ahora ahora trabajo con el ángulo recto de 90 grados negro esto es beta obligatorio esto debe ser alfa porque alfa más beta es 90 beta más alfa 90 profesor este triángulo con este triángulo son congruentes triángulo 1 triángulo 2 1 es congruente al triángulo 2 porque propiedad profesor lado ángulo ángulo ahí está lado ángulo lado listo entonces profesor de modo práctico yo digo acá que 80 se opone al lado homólogo de este segmento entonces x se opone al lado del otro segmento por lo tanto x es igual a 80 grados ¿qué tal te pareció estos dos ángulos rectos? interesante estás con tu amigo el ingeniero Dino Sánchez María 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 María